Buenos días. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos damos apertura a la audiencia sobre derecho a la libertad de asociación en Chile en el 149 periodo ordinario de sesiones. Le damos la más cordial bienvenida a los peticionarios y peticionarias provenientes de Chile que nos acompañan y de otros organismos relevantes en la materia de la audiencia. Están el señor Jeff Volt, María Eugenia Puelma, Rodrigo García, Laerte Teixeira da Costa y Alexander Praza. Luego se presentan cuando van a tomar uso de la palabra. Y al ilustre Estado de Chile le damos la más cordial bienvenida al embajador Darío Paya de la Misión de Chile ante la OEA, al señor Juan Pablo Crisóstomo y al señor Pedro Sepúlveda del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Trabajo. Muy bienvenidos y muchas gracias por hacer uso de esta herramienta que tiene la Comisión Interamericana de las Audiencias para mantenernos informados sobre temas de preocupación en la región. Damos inicio con 20 minutos a los peticionarios. Pueden comenzar y se presentan, por favor, otra vez. Pueden comenzar a hablar en inglés. Audible Commissores, thank you for this opportunity. In 1985, the Interamerican Commission produced a last in a series of important reports on the human rights situation in Chile following the 1973 coup d'état by General Augusto Pinochet. These reports also included important observations on the widespread violations of trade union rights in Chile, including several severe reforms to the labor code. While the overall human rights situation in Chile has improved, due in part to the important role played by the Interamerican system, many of Pinochet's labor reforms remain in force and continue to substantially restrict the exercise of the right to freedom of association. As explained by my colleagues and then set forth in detail in our brief, workers and the representative organizations have confronted longstanding and systematic violations of the right to freedom of association, including the right to collective bargaining and the right to strike, by the act or mission of the Government of Chile. In 1980, the 1980 Constitution restricted the right to freedom of association and provoked the adoption of a punishing new labor code that eliminated or substantially reduced the rights previously enjoyed by workers. Indeed, such sweeping and destructive reforms could only have been imposed during indicatorship. The purpose of these reforms was clear, to weaken the considerable power of trade unions by reducing their numbers and shrinking collective bargaining coverage. Sadly, the current labor legislation remains largely the same as then and thus perpetuates the destructive legacy of the past. Today, 23 years after the end of the Pinochet regime, workers confront a profound lack of legal guarantees and effective protection by the state. Indeed, the state has even erected new obstacles to the right to freedom of association. As a result, there has been a steep decline in the rate of unionization, from 30 percent in 1973 to only 8 percent today. Chile has among the lowest unionization rates in all the OECD members. The ILO has, on several occasions, most recently in 2012, catalogued numerous legal provisions that violate Convention 87 on the right to freedom of association and Convention 98 on the right to collective bargaining, both ratified by Chile. The violation of international labor standards and practices is also reflected in the numerous complaints brought before the ILO's Committee on Freedom of Association. The basic instruments of the inter-American human rights system unquestionably protect workers' right to freedom of association, including the OAS Charter, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the American Convention on Human Rights, and the Protocol of San Salvador. The systematic violations of freedom of association detailed on our brief require the urgent intervention of the Commission, which could be instrumental in bringing about significant improvements in Chile's compliance with the relevant provisions of the inter-American human rights instruments. It also provides the Commission an opportunity to heal a forgotten and long-unresolved wound in Chile's body politic. The petitioners, the ITUC, the Trade Union and Confederation of the Americas in Chile, welcome this opportunity to brief the Commission and request that it urge the government to adopt the legal and institutional reforms necessary to comply with its obligations under the relevant instruments of the inter-American system. Thank you. Muy bien, muchas gracias. María Eugenia Puelma, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, encargada del Departamento de Derechos Humanos y Educación de la CUT. Señora Presidenta, señores comisionados, vayan en primer lugar. Mis palabras emocionadas. En este lugar, a 40 años del golpe militar, para todos los caídos, trabajadores y trabajadoras en nuestro país, a 40 años del golpe militar. El costo de la instalación de un plan laboral en 1978 y una constitución en 1980, tuvieron más de 300 dirigentes sindicales muertos, miles de torturados, exiliados, relegados, organizaciones sindicales proscritas. Solo menciono lo sufrido por el mundo sindical. En 1976, la OEA pedía a Chile, comillas, promover los derechos humanos, cierre de comillas. Fue en ese mismo año cuando muchos sindicalistas fueron aniquilados. En 1980, la dictadura de Pinochet institucionalizó el terror genocida. Generó un nuevo orden constitucional e instaló un nuevo sistema de relaciones laborales funcionalmente diseñado. En 1985, la Comisión Interamericana constata los derechos de los trabajadores previo al golpe de Estado y pide que se consagren esos derechos, aquellos que teníamos previo al golpe de Estado. 28 años después, constatamos que poco o nada se ha hecho a partir del Estado chileno. Los y las trabajadoras chilenas necesitamos que se nos repare el daño causado. Se devuelvan los derechos laborales en calidad de derechos humanos laborales. Nuestro expediente contiene ejemplos, desde el sector público, donde el Estado como empleador, hasta el sector privado, los empresarios nacionales y multinacionales, que muestran las violaciones a los convenios internacionales de la OIT. Se debe terminar con la fragmentación del derecho, que viola la libertad sindical de forma sistemática, volviendo a tratar la sindicalización, el fuero sindical, la negociación colectiva y la huelga, como una sola unidad indisoluble jurídicamente, garantizada por el Estado, por la Constitución, en un contexto histórico de reparación y justicia a la deuda que la democracia chilena tiene con los trabajadores y trabajadoras chilenas. Muchas gracias. Tiene la palabra. Buenos días. Señores comisionados, gracias por la oportunidad. Rodrigo García, abogado por la Central Unitaria de Trabajadores. Partiremos con una afirmación contenida en los antecedentes presentados a esta comisión. En Chile se viola sistemáticamente la libertad sindical. Las normas del plan laboral de la dictadura de Pinochet, ideadas por su Ministro del Trabajo, José Piñera, para reducir el papel de los sindicatos y evitar la organización de los trabajadores, siguen hoy totalmente vigentes, tal y como fue denunciado ya por esta misma comisión en 1985. La comisión dijo en su oportunidad textualmente lo siguiente. Que Chile no se ha ajustado a los principios generalmente reconocidos en el derecho internacional como inherentes a la libertad sindical. Estipulados en instrumentos mundiales e interamericanos, ratificados o aprobados por Chile. Esto es el derecho de toda persona a fundar sindicatos para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. El derecho de negociación colectiva, de contratos de trabajo y el derecho de huelga por parte de los trabajadores en defensa de sus intereses profesionales. Efectivamente, el Código del Trabajo y la Constitución Política, al negar, por ejemplo, la autonomía para decidir el nivel de la negociación colectiva o al permitir los reemplazantes en la huelga, no se han ajustado a los estándares internacionales mínimos de libertad sindical. Violando instrumentos obligatorios para el Estado chileno, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Tratados sobre Derechos Fundamentales ratificados por Chile, como los convenios 87 y 98 de la OIT. Por ello, el Estado chileno ha sido objeto de denuncias periódicas por varios organismos como el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, sin que a la fecha los haya cumplido. Por el contrario, en vez de proteger y fomentar su ejercicio, el Estado ha facilitado la violación de esta libertad, haciendo exigencias que hacen aún más difícil el ejercicio de la libertad sindical. Esta violación por el Estado chileno se verifica en un escenario de mucha injusticia social. De todos los países de la Organización para la Comeración y el Desarrollo Económico, Chile es el país con mayor desigualdad de ingresos. El número de sindicatos, en torno al 10% de la población laboral, lo posiciona como el segundo más bajo de toda la organización. Y en el año 2012, las huelgas registradas fueron 159. Y recalcamos el número en un país de 17 millones de habitantes. En este contexto social, de mínima actividad sindical y negociación colectiva, ningún argumento que pueda entregar eventualmente el Gobierno tendría relevancia, mientras no responda lo evidente. ¿Por qué no se han cambiado durante estos 28 años las leyes de la dictadura? Mientras no responda, ningún Gobierno podrá cumplir lo denunciado por esta Comisión. No ajustarse a los principios generales reconocidos en el derecho internacional. No podrá cumplir mientras esté limitada la libertad de los trabajadores para decidir con autonomía cuándo, dónde y cómo negociar. Tampoco podrá cumplir mientras mantenga sindicatos limitados en sus facultades y sin mecanismos igualadores, como la huelga. Como se verá, Chile tiene una libertad sindical tan excesivamente regulada, con tantas prohibiciones, excepciones y restricciones, que está limitada a un solo espacio o nivel, solo sobre ciertas materias, en una única oportunidad. Y solo para ciertas personas una libertad sindical dirigida y ultra regulada no es una verdadera libertad sindical. Señores comisionados, no existe libertad sindical cuando el ámbito personal se limita a unos pocos trabajadores, los que tienen derecho a negociar colectivamente en forma reglada. Y entendemos por negociación reglada, aquella en que se puede acceder justamente a estos estándares mínimos internacionales de toda negociación, tales como obligar a negociar a la empresa, gozar del derecho a la huelga y al fuero sindical. Podrán negociar regladamente únicamente los afiliados a un sindicato base a nivel de empresa y todos los demás que según su propio buen parecer este haya querido incorporar. Un trabajador nuevo que ingresa a la empresa o incluso un trabajador que se afilia a un sindicato que previamente haya negociado colectivamente no adquirirá beneficio alguno, salvo que el empleador quisiera darle de buena gracia este beneficio. El empleador solo podrá negociarse en cierto ámbito, en cierto lugar, en el nivel único y exclusivo de la empresa. No se admite en Chile la negociación reglada ni por rama, ni por sector de actividad y para que varias empresas puedan negociar necesitan de la autorización previa de los empleadores. Se imaginará la comisión la frecuencia de ello. Llegando incluso al extremo de que no puedan negociar colectivamente en forma reglada otras organizaciones relevantes como las federaciones y confederaciones. Se limita también, señores comisionados, el tiempo de la negociación. Pudiendo presentar un proyecto de instrumento colectivo solo 40 a 45 días antes de vencer el anterior y si no existiese, solo después de un año de existencia de la empresa y siempre que no se trate de los 60 días que el empleador declare no aptos para negociar. A su vez, el contrato colectivo será el que resulte de la votación a los 45 días sin que tengan valor los acuerdos parciales entre las partes. Solo se admite, además, legalmente, un único contenido en la negociación. Condiciones de remuneración y beneficio y condiciones generales dentro de la empresa, pero sin poder afectar el poder del empleador para organizar, dirigir y administrar, estando prohibido, intervenir en actividades llamadas político-partidistas, término vago, heredado de la dictadura. Toda otra negociación, por otras personas, fuera de la empresa, en otro momento, con otro contenido, será siempre considerada informal, perdiendo así sus garantías esenciales. Pero además, si no fuera suficiente, la ley consagra, además, todo un catálogo de personas a las que se prohíbe negociar. No pueden negociar todos los funcionarios públicos y quienes trabajan en empresas financiadas, en más de un 50% por el Estado o en empresas dependientes del Ministerio de Defensa. Tampoco podrán hacerlo los trabajadores por obra, transitorios o de temporada, ni los trabajadores agrícolas temporeros, ni los aprendices, ni todos los sujetos a leyes especiales. Y si todo eso aún no fuese suficiente, no podrán hacerlo tampoco los subcontratistas en las empresas en las que trabajan, como mínimo el 37% de la población laboral. Eso ocurre, por ejemplo, en la empresa más grande de Chile, Codelco. Y si tampoco fuese aún suficiente, el sindicato tendrá, además, obstáculos, otros obstáculos y amenazas en su rol como representante natural de los trabajadores. Porque además, el empleador podría a su antojo imponer competidores al sindicato. Puede extenderle beneficios a trabajadores no sindicalizados o no incluidos en la negociación. Puede negociar individualmente, ignorando el sindicato, mejorando uno a uno el instrumento colectivo y demostrando que es ventajoso llegar a un acuerdo personal con la empresa sin necesidad de sindicato. Puede otorgar el beneficio de negociar con algunas de las organizaciones que no tienen ese derecho y puede negociar, además, con grupos negociadores. Lo que está permitido por la ley chilena incluso en las empresas con sindicato. Situación ampliamente denunciada por el Comité de Libertad Sindical. ¿Y qué pasaría si aún cuando se llegara a negociar con todas estas limitaciones el empleador violara el principio de libertad sindical, por ejemplo, despidiendo a trabajadores involucrados en la negociación? El trabajador chileno está indefenso porque las herramientas de tutela y protección son extremadamente débiles para amparar su derecho. Las prácticas antisilicales y desleales en la negociación ya sobre reguladas han sido aplicadas por los tribunales de una manera restrictiva, imponiendo requisitos adicionales ajenas a la ley como la necesidad de un elemento subjetivo o de un carácter reiterativo de la práctica antisindical. Y también el fuero sindical se aplica con un criterio limitado según la propia Corte Suprema. Tantos trámites y requisitos implican que la decisión llega generalmente muy tarde, fuera incluso del tiempo de la negociación, impidiendo además que la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar y sancionar. Gracias a estas mismas leyes que esta Comisión muy acertadamente ya denunció en 1978 la huelga, elemento fundamental de la libertad sindical, es hoy en Chile un mecanismo absolutamente ineficaz. Lo que ha sido reclamado constantemente por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. No existe libertad cuando solo se permite una huelga, un tipo de huelga, solo y únicamente para aprobar. O no, la última oferta del empleador solo al día 40 de iniciada la negociación y siempre que sea aprobada por el 50% de los involucrados en la negociación aunque no voten. Toda otra huelga, generalmente aceptada en otras latitudes, por razones de solidaridad, por política social del gobierno, por prácticas desleales del empleador, está rigurosamente prohibida y permite al empresario aplicar despidos, incluso masivos, pudiendo llegar a constituir eventualmente un delito en ciertos casos. Este ineficaz derecho a huelga no lo poseen todas las personas. No lo tienen, ya lo vimos, todos quienes no pueden negociar colectivamente como los funcionarios públicos, pero además el Estado puede impedir el derecho a huelga a los trabajadores de empresas que declare servicios esenciales. Estos, y también los que atiendan servicios de utilidad pública e incluso cuando estime genéricamente que causen daño a la salud, al abastecimiento, a la economía del país o a la seguridad nacional, amplitud de expresión ya denunciada frecuentemente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La ley permite, y aquí tal vez el aspecto más importante, el reemplazo en la huelga. La prohibición formal, inicial, es absolutamente inútil en el texto legal porque permite al empleador prepararse para desactivar la huelga con mínimos requisitos. Puede contratar reemplazantes manteniendo las condiciones ya existentes, entregando una reajustabilidad mínima y pagando aproximadamente 180 dólares por trabajador tan solo una vez, requisitos insignificantes por los que ya ha sido notificado el Estado de Chile en distintas oportunidades tanto por la OIT en los años 2008 y 2012 como por las Naciones Unidas en el año 2004. Y por si no fuera suficiente, la Corte Suprema ha aceptado incluso reemplazantes sin ninguno de los requisitos anteriores, siempre y cuando se tratara de trabajadores de la misma empresa. Señores comisionados, este derecho a huelga es tan restrictivo que se ha dicho que existe incluso una presunción de voluntad tácita del empleador pues ante cada falta de requisito la ley supone que la huelga finaliza y que se acepta la última oferta del empleador. Ocurre por ejemplo cuando más del 50% de los huelguistas se reintegra individualmente o en caso de que la huelga no se hiciera efectiva justo el tercer día de su votación. Tantas restricciones y requisitos consideramos no han conseguido un propósito aún peor que el de una prohibición abierta, el de impedir que los derechos fundamentales como el ejercicio de la negociación colectiva y el derecho a huelga se verifiquen efectivamente. Señores comisionados, Chile en los últimos años ha estado experimentando un creciente descontento social. Se han vivido las mayores protestas callejeras de todos los años de la democracia, en particular de los estudiantes. En un país con baja cobertura de sindicalización y con extremas desigualdades la tensión social no encontrará canales de expresión sino cuando existan acuerdos amplios entre trabajadores y empleadores para el desarrollo del país y sus habitantes. Un verdadero diálogo social exige una verdadera libertad sindical. Partimos señalando que en Chile se viola la libertad sindical. Esta privación de derechos a los trabajadores sólo podría haberse instaurado en una dictadura sangrienta. Pero los gobiernos posteriores en lo sustancial salvo modificaciones legales de menor relevancia no han querido ni han podido cambiar estas leyes laborales. Estas mismas leyes que han sido categóricamente denunciadas en forma regular periodo tras periodo por la Organización Internacional del Trabajo y en el año 1985 por esta misma comisión. Señores comisionados, se referirá a continuación la ERTE Teixeira representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadores de las Américas. Perdón, disculpe, pero ya llegamos a los 20 minutos pero tendrán oportunidad posteriormente de pronunciarse quienes todavía no hicieron uso de la palabra. Disculpen. Por favor, a los representantes del ilustre Estado de Chile tienen la palabra. Muchas gracias señora Presidenta. Señora Presidenta, señora Comisionada, señor Comisionado, el Estado de Chile ha sido invitado a participar en esta audiencia temática solicitada por la Trade Union Confederation, la Trade Union Confederation of the Americas y la Central Única de Trabajadores de mi país. Destinada a abordar el tema de la libertad de asociación en Chile en el marco de una supuesta vulneración de diversos derechos vinculados a esta en el campo laboral. La audiencia se refiere en síntesis y como llamo los escuchados a un supuesto incumplimiento de la Convención Interamericana de Derecho Humano, del Protocolo de San Salvador y de los convenios 87 y 88 de la Organización Internacional del Trabajo. Las organizaciones señalan que la legislación vigente en Chile se encontraría en contraposición con el derecho a la libertad de asociación, con el derecho a la negociación colectiva y con el derecho a la huelga en razón de no haberse armonizado con las normas internacionales señaladas. Hemos aceptado participar en este encuentro en una manifestación más de nuestro compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, estimamos que esta es una oportunidad para precisar ante un público interesado los alcances de la legislación laboral chilena respecto a la libertad de asociación en los aspectos antes señalados, la que desde ya categóricamente señalamos es plenamente respetada. Sería interesante, creemos nosotros, que este mismo ejercicio se pudiese realizar con un horizonte mayor de manera de poder contar con una visión general de la materia en el ámbito de los países que integramos el sistema. La delegación que representa a Chile está integrada en esta ocasión por el embajador señor Darío Paya, representante permanente de mi país ante la Organización de Estados Americanos, por el abogado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Pedro Sepúlveda, quien podrá responder las eventuales consultas vinculadas al asunto y por quien habla Juan Pablo Crisóstomo en su calidad de director de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Como lo solicitara la Honorable Comisión, en su oportunidad le hicimos llegar un completo análisis de la legislación de la cual habrá podido apreciar que no existe las transgresiones señaladas a los derechos en cuestión. Efectivamente, los interesados en la materia podrán observar que los sistemas de información de la Organización Internacional del Trabajo que se pueden consultar en línea, Chile no presenta por parte de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que es el máximo órgano control de la organización cuando los países incumplen o violan los convenios internacionales el examen de ningún caso individual. Así como tampoco ha sido invitado a exponer en la referida instancia la Conferencia Internacional del Trabajo ni por los artículos del Código de Trabajo que se dice por los peticionarios que vulnerarían los derechos de los trabajadores ni por otro caso alguno de presunta violación a la legislación internacional en los últimos años. Chile es miembro originario de la OIT desde su creación en el año 1919. Desde esa fecha hemos ratificado 61 convenios internacionales de la organización de los cuatro de los cuales 51 se encuentran plenamente vigentes. Dentro de los acuerdos ratificados se encuentran los 8 convenios fundamentales de la OIT entre ellos aquellos sobre libertad sindical sobre la protección del derecho de sindicación sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y sobre la discriminación empleo y ocupación. Quiero señalar que el 11 de enero del año 2010 se firmó el acuerdo sobre los términos del acceso a la República de Chile a la convención de la organización para la convención de cooperación económica y el desarrollo. El día 17 de mayo del año 2010 se depositó el instrumento de acción bajo el actual gobierno. Nuestro país en consecuencia con sus políticas públicas se ha mostrado como un miembro dispuesto a avanzar en las formas propuestas por dicho organismo internacional en cuyo ámbito lo laboral y la responsabilidad empresarial tienen particular relevancia. Es conocido como se ha esforzado la integración al mundo laboral de los sectores más vulnerables de los cuales se encuentran las mujeres los trabajadores menos calificados y los jóvenes procurando mejorar las condiciones de vida y de trabajo de cada uno de ellos. Estos esfuerzos han visto su fruto en las cifras que caracterizan a Chile como uno de los países líderes en la región en índices de empleo y condiciones de trabajo. Es bueno destacar que durante los últimos cuatro años la desocupación ha disminuido en 3,3 puntos porcentuales pasando 9% en el año 2010 a 5,7% en agosto de 2013. Esta disminución se debe a la creación de cerca de 826.000 empleos de ellos 468.000 nuevos puestos de trabajo han sido ocupados por mujeres. El aumento en el empleo se ha visto también acompañado de medidas tendientes a mejorar la protección de los derechos de los trabajadores. De este modo durante el trimestre enero, febrero, marzo del año 2010 un 82,6% de los asalariados reportaba tener contratos escritos. Durante el trimestre de junio, julio, agosto del año 2013 dicho porcentaje se elevó a un 87,9%. Más aún del total de trabajadores asalariados un 71% crearon tener un contrato indefinido lo cual representa un aumento en 3,8 puntos porcentuales respecto a inicios del presente gobierno periodo en el cual solo un 67,2% lo reportaba. Quisiéramos resaltar también que todos los esfuerzos de nuestro país en mira a mejorar la calidad de vida de los trabajadores se ven reflejados en diversas iniciativas y proyectos de ley presentados al Congreso Nacional. Consideramos por lo tanto que como país hemos demostrado un comportamiento responsable orientado a aumentar el bienestar de los trabajadores y de la población en su conjunto. Y podemos decir sin equivocarnos que Chile goza de un alto y bien ganado prestigio en materia de cumplimiento de compromisos internacionales tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en otras organizaciones internacionales. Tan es así que hoy en día Chile viene recibiendo un flujo migratorio procedente de distintas partes del mundo en busca de mejores horizontes laborales y de mejores condiciones de vida. Las migraciones internacionales son un barómetro de la percepción del progreso de un país ya que las personas tienden a migrar a países que ofrecen empleos de mejor calidad y con mayores salarios y respetos a los derechos económicos y sociales. Con el fin de regular la mejor integración de estos trabajadores al país con pleno respeto a sus derechos humanos el gobierno ha enviado recientemente un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad migratoria. En consecuencia calificación en la naturaleza que nos convoque y que hemos escuchado solo se pueden explicar por un desconocimiento de los contextos sociales y de las políticas públicas adoptadas por Chile. No podemos aceptar apreciaciones injustas ni menos visiones ancladas en el pasado en temas que por su envergadura no admiten relativismo ni utilitarismo. Las normas de la legislación chilena relativa a la libertad de asociación al derecho a la negociación colectiva y al derecho a huelga se encuentran efectivamente aparadas en diversos principios del derecho internacional. La legislación internacional en la materia sostiene este respecto. En relación a los funcionarios públicos el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse uno en la función pública solo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado dos en los servicios esenciales en el sentido estricto del término es decir aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida la seguridad la salud de la persona en toda o parte de la población. Los funcionarios de la administración pública y del poder judicial son funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado por lo que su derecho a huelga puede ser objeto de restricciones como la suspensión del ejercicio o incluso su prohibición. Las medidas adoptadas por un gobierno para obtener la intervención judicial a fin de poner término provisionalmente a una huelga en el sector público no constituyen una violación de los derechos. Termino la cita. Pero en relación al derecho de la huelga resulta necesario precisar que este y las condiciones de su ejercicio no están establecidas en ninguna cláusula concreta y expresa del texto del convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo cuya infracción se dice que se generaría por la normativa de nuestro país. Tampoco existe mención alguna a la huelga en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento en 1998. La realidad de nuestro sistema normativo es completamente diferente donde la huelga está expresamente reconocida y regularizada como un derecho. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo octavo dispone el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sea necesaria en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescribe la ley y que sea necesaria en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional perdón está repetido finalmente el comité de libertad sindical ha sostenido que cuando la suspensión total y prolongada del trabajo dentro de un sector importante de la economía pueda provocar una situación que ponga en peligro la vida la seguridad o la salud de la población podría ser legítimo impartir a determinada categoría de personal la orden de reanudar el trabajo si por su magnitud y duración la huelga pudiera provocar dicha situación en cambio exigir que se reanude el trabajo en los casos no comprendidos bajo esta condición es contrario a los principios de la libertad sindical termino la cita los solicitantes sostienen que los funcionarios del sector público están inhibidos de organizar o pertenecer a sindicatos dirigir promover o participar en huelga y para interrumpir o paralizar actividades total o parcialmente sin embargo la realidad dista mucho de ser contraria a los derechos cuya vulneración se reclama estos funcionarios entre los cuales nos contamos los integrantes de esta delegación desde hace largos años se han organizado de diversas formas en un primer momento el amparo del código civil sin embargo desde 1994 ley 19.296 nuestra legislación ha reconocido expresamente nuestro derecho a crear asociaciones con diversos propósitos pero siempre en beneficio de los derechos de sus afiliados pero eso no es todo son numerosas las negociaciones colectivas no regladas que han sostenido los funcionarios públicos de diversas áreas como la salud la educación los municipios y otros sectores negociaciones que han incluido en algún momento de su desarrollo la realización de huelga por parte de los participantes en ellas ahora bien la doctrina laboral nos indica que la innovación colectiva en el sector público es muy diferente de la realizada en el sector privado lo que justifica un tratamiento diferenciado uno de los principales argumentos que determina el particular tratamiento de los funcionarios públicos radica en que al negociar colectivamente con su empleador el poder ejecutivo conduciría a obligar en un sentido definido la voluntad de dos de los tres poderes del Estado el ejecutivo a presentar un determinado proyecto de ley y al legislativo aprobar un cierto texto legal según las organizaciones sindicales la ley 12.927 sobre seguridad del Estado estaría en conflicto con el derecho internacional esta ley constituye un instrumento jurídico de carácter excepcional y busca resguardar bienes jurídicos especialmente relevantes tanto en la dimensión interior como en la dimensión exterior de la seguridad del Estado una prueba clara respecto a su naturaleza excepcional es el hecho desde que del año 1990 solo se ha aplicado una oportunidad ello ocurrió en el año 2009 durante la anterior administración del Estado con motivo de la huelga que mantuvieron cerca de 13.000 funcionarios de gendarmería de Chile servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que está encargada de la administración de los recintos penitenciarios del país esa huelga generó una situación que evidentemente significaba la alteración de servicios esenciales para la población por lo cual el Ministro Interior de la época presentó una querella por veneración de la ley 12.927 para los solicitantes otra nombra en conflicto con la legislación internacional sería el artículo 254 del Código Penal que regula el delito de abandono de destino en dos hipóteses una refería al abandono de empleo renunciable y otra relativa al cargo con consejil siendo el sujeto de ambos funcionarios públicos las dos se explican por la propia lectura de la disposición permítasme recoger ahora algunos conceptos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo respecto a prohibiciones o limitaciones que pueden afectar el derecho a huelga esta propia entidad ya lo he señalado así que no voy a volver sobre ella alguna consideración respecto al artículo del Código del Trabajo que afectaría los derechos de los trabajadores fundamentalmente en lo que se refiere a la negociación colectiva y a la huelga esta normativa en el artículo 303 no limita la negociación colectiva únicamente al ámbito de la empresa al contrario establece precisamente la posibilidad de negociar colectivamente en un nivel superempresa es correcto entonces afirmar que la ley reconoce la facultad de las partes negociadas más allá del ámbito de la empresa en los términos y condiciones establecidos por ella resaltando en tal caso necesario el acuerdo previo de las partes en armas normas estamos frente a una movilidad voluntaria de negociación colectiva que involucra diferentes precios y que se sustenta en la natural diferencia de tamaños costo posición comercial y de mercado se busca proteger a la empresa de menor dimensión como también las expectativas de los trabajadores de la empresa de mayor tamaño efectivamente el artículo 304 del código de trabajo excluye la negociación colectiva de la empresa del estado dependiente del ministerio de defensa nacional o que se relacione con el supremo gobierno a través del ministerio y aquellas instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos en cualquier último año calendario hayan sido financiados en un 50% por el estado directamente o a través de tercero o a través de derechos o impuestos se refiere a trabajadores de empresas estratégicas para el país que se encuentran ligadas a la seguridad nacional y en el otro caso en que se pone en juego el patrimonio público el código del trabajo prohíbe negociar colectivamente a ciertos tipos de trabajadores la exclusión de aquellos que se contratan exclusivamente a desempeño de una determinada obra o faena transitorio de temporada radica en que no se encontraría motivado por un unánimo de permanencia de mediano plazo en la empresa sino que en un tiempo más acotado ello podría ser contradictorio y perjudicial con los trabajadores que negocian por lo menos a dos años plazo plazo mínimo de vigencia de los contratos colectivos de acuerdo a nuestra legislación la aplicación de esta norma ha sido restringida por la interpretación de la decisión del trabajo la que ha señalado que es posible excluir a aquellos trabajadores contratados por una obra o faena cuya naturaleza intrínseca tiene carácter de momentánea o temporal lo que se determina caso a caso otra de las normas del código del trabajo no obstante permitir la negociación de grupos de trabajadores que se una para negociar denominada por la doctrina como negociación semi-reglada establece que para que esta opere debe cumplirse con normas mínimas de procedimiento que el mismo artículo establece ello no atenta contra el protagonismo que tienen los sindicatos para negociar colectivamente de acuerdo a nuestra legislación ya que la dirección del trabajo ha sostenido que esta negociación no goce los mismos privilegios de aquella liderada por un sindicato como serían el derecho a fuero el locao ni la declarar la huelga también se reconoce a los trabajadores a grupos de trabajadores el derecho a negociar en forma arreglada sin perjuicio de imponerle a los últimos determinadas obligaciones relativa a coros y porcentajes ahora estos coros y porcentajes son de carácter general y no van contra los principios internacionales ni menoscaban el rol de los sindicatos el derecho a negociación colectiva existe respecto de todos los trabajadores por lo que sin perjuicio en los casos en que se limita por razones justificadas no corresponde a la ley imponer un requisito adicional para negociar colectivamente cuál es la afiliación previa a un sindicato bueno lo del coro ya me referí y en atención al tiempo voy a tratar de ser más breve sobre la prohibición de declarar la huelga en las internidades descritas en el artículo 384 del código del trabajo las que tienen servicio de utilidad pública o cuya paralización por su naturaleza causa grave daño a la salud al abastecimiento de la población en la economía del país o en la seguridad nacional el comité de libertad sindical del consejo de administración de la organización internacional de trabajo ha expresado que el derecho a huelga puede ser objeto de restricciones como lo señalamos anteriormente al citar la recopilación de comentarios de dicha organización se pueden extraer de ello las siguientes afirmaciones el reconocimiento del principio de libertad sindical a los funcionarios públicos no implica necesariamente el derecho a huelga el derecho a huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública en caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término es decir aquellos cuya interrupción podría poner la vida el peligro de la vida la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población como ya lo mencioné finalmente las medidas dispuestas por la norma del artículo 385 del código del trabajo se estiman coherentes con los pronunciamientos expresados por anteriormente pronunciados y que están dentro del marco de las normas internacionales señor presidente señora presidenta señoras y señores miembros de la comisión público asistente señores peticionarios creo que de los puestos que absolutamente claro que en mi país la libertad de asociación se respeta y que no hay violaciones de los derechos de los trabajadores amparados por la ley hay una armativa que como en todos los países es perfectible y que a diferencia de lo que señalan los solicitantes ha sido modificada precisamente con miras a mejorarla pero que lo no modificado ha sido mantenido en el tiempo por los distintos gobiernos democráticos y ha demostrado va a ser bastante eficiente en definitiva señoras y señores no se puede indicar a Chile como un estado que viola o afecta los derechos de los trabajadores muchas gracias muchas gracias a usted y gracias también a los traductores que hicieron un trabajo increíble para poder traducir a la velocidad pero entiendo que se quiere decir mucho y hay pocos minutos de todas maneras muchísimas gracias a ambas partes por su comprensión también en mi rol de controladora del tiempo ahora corresponde en primer lugar que presente a quienes me acompañan que es la comisionada Rosmaría Antuán el comisionado Rodrigo Escobar Gil el secretario ejecutivo de la comisión interamericana Emilio Álvarez y Casa Rosa María Ortiz como presidenta la comisionada Antuán es además relatora para Chile entonces vamos a hacer unas preguntas desde esta mesa y después damos la palabra a los peticionarios van a tener cinco minutos pero no se preocupen que lo que no puedan decir nos pueden dar como información muchas gracias thank you good afternoon morning is it morning still afternoon to everyone I saw this hearing from the point of view of the petitioners as really a plea for moral and institutional support for law reform that's how I took it not so much a criticism of this government but that we've had on the books for a very long time this law which was formulated during a period which is acknowledged was not a democratic period in Chile's history and just on the face of that alone I confess that that gives me pause because it's somewhat of a stain to have a law formulated in those times in the current tradition of Chile as a democratic state and a state you know committed to human rights and justice I think to have that kind of law on the face of it I think is an indictment but having said that we did hear from the state that it acknowledged that there was need for some progress but at the same time I heard a very vigorous defense of the current law so I'm a little unsure what is the true position of the state and I'm also speaking in my capacity here not just as property of Chile but also as a person who heads a new unit on economic social and culture rights and in fact I believe this is probably one of the first hearings it's always not stating clearly economic social cultural rights but specifically on this topic so I want to talk a bit about it from that point of view as well so although we can't get the full picture as to the laws the labor laws of Chile in this one hearing I wanted to say that from the position of economic social and cultural rights there's no doubt in my mind that Chile has made significant gains as a state in terms of increased employment increased standards of living I don't think that is without any question from what I can see and that is a really good thing and Chile should be very proud of it but on the other hand I think if we're talking about economic social and cultural rights we're not just talking about employment per se or even a wage the wage you get but the notion of industrial democracy is very important and I think this is what we're really talking about here so it's yes maybe more people have jobs and better jobs as the case may be but is there industrial democracy workers rights in particular but we know rights are not just workers it's generally employers and workers together and I think it's very somewhat ironic that we're talking about this and contesting certain issues at a time when governments worldwide and indeed in the region have expressed a renewed commitment to economic social and cultural rights and I'm referring particularly San Salvador protocol where we just had indicators by the working group the OAS working group which have been passed by resolution which speak to some of these very issues and which go beyond simply the notion of full employment or increased employment but do talk about freedom of association do talk about collective bargaining and those kinds of things and I would urge the state and I know the state has committed to the San Salvador protocol in fact to treat with these seriously so although there's some sort of contradictory statements as to the true effect of the laws and I don't have them in front of me but at the same time I take very seriously what the petitions have said with regard to the ILO's comments on some of these I don't think these were specifically answered by the state so there's no doubt that there have been written comments by ILO's in particular ILO's freedom of association on the deficits in the laws so I take these very seriously when the ILO says this and we're talking here about equilibrium we're talking about balance in terms of a successful democracy and while it is true that these rights of in relation to collective bargaining and strikes are not unfettered it is not the case that they are easily subjugated either and just to make a mention the state talked about the right to strike not being one that is enshrined in the ILO and so on there's no violation that's an interesting point because actually the inter-American human rights system is one of the few it actually goes further than even the ILO system in protecting the right to strike it's one of the few systems that actually expressly protect a right to strike so they go further than the ILO and that's very important for us in terms of this commission to note so even if the ILO may be constrained although of course the jurisprudence of the ILO is not written in black and white they have protected rights to strike in terms of their jurisprudence so I am very concerned about some of despite the gains and despite the fact that I agree with the state that yes public servants and essential services and so on can be restricted in terms of strikes in particular and collective bargaining even that is probably too broad a brush because again even the ILO's jurisprudence would say that those restrictions themselves have to be limited they're not as broad as we think so even what is an essential service the ILO has said not everything that you say is an essential service we don't have the time to go into too much about it but just to say it's not as broad as we think and I'm very concerned about some of the specific obstacles that the petitioners raised like prior authorizations that I thought was a very important point which was not answered by the state so I would like to hear for ordinary workers what is it but it must be true it wasn't contested that before you engage in industrial actions in the process of industrial democracy that there are some prior restrictions and also that you can be dismissed and the whole notion of substitute workers replacement workers I think those are very serious indictments in terms of what at the end of it do you have or what really are your rights so I don't think those were adequately answered to the state so I think perhaps the laws might be okay in terms of public officials with a few tweaks and so on essential services but we heard very little about ordinary workers to respond to what the petitioners were saying so I would ask that I take it in the spirit in which I think it was presented which is this is an opportunity for Chile to improve or develop as I think you start off by saying that there is need for improvement and development and I take it in that spirit that perhaps we can have an open mind and do indeed look towards that and I would like if you have information on some of those specific points that the petitioners raised about prior authorizations dismissals etc. that we could hear of them thank you muchas gracias comisionada comisionada escobar por favor muchas gracias a los peticionarios por la información proporcionada y también al estado por la respuesta en realidad tanto de la presentación de los peticionarios como de la presentación del estado a mí no me queda ninguna duda de que la legislación de chile en materia de derechos de asociación sindical se enmarca dentro de los parámetros de un estado constitucional y democrático de derecho en la medida en que chile ha ratificado la convención americana de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles sociales y culturales y también el convenio 87 y 98 de la OIT y pues la legislación no solamente corresponde a las normas que expide el legislador sino que hay un marco de valores principios y derechos que están en los instrumentos internacionales y que son los que obligan al estado actuar para hacer realidad lo que los derechos de los trabajadores el derecho de asociación sindical el derecho de huelga y en realidad el derecho de asociación sindical y el derecho de huelga no son derechos absolutos el legislador puede establecer límites aquí de lo que se trata es de que esos límites sean logazonables y los límites sean necesarios y los límites se enmarquen en unos principios superiores y se enmarquen dentro fundamentalmente dentro de los parámetros del convenio 87 y 98 de la OIT en realidad el Estado habla de unos esfuerzos que se han hecho en el campo legislativo para superar esos obstáculos aún así pues pese a que se han ratificado los instrumentos internacionales pueden subsistir algunos obstáculos que eso es normal en todos los países que son rezagos o que pueden ser rezagos de épocas históricas anteriores entonces aquí de lo que se trata es de superar esos obstáculos que indudablemente el primer llamado a promover la adecuación de la legislación es el Estado y es el gobierno y es el poder legislativo pero en eso las asociaciones de la sociedad civil también tienen una responsabilidad en la medida en que identifiquen y denuncien esos obstáculos y que a través de una concertación y a través de la participación que tienen las las sociedades civiles en la vida democrática se impulsen esos cambios entonces yo es fundamental y a mí me gustaría tener información sobre en el orden de identificar esos obstáculos para que sean de conocimiento de la comisión y de esa manera que también el Estado pueda referirse a ellos para efectos de mejorar el derecho a la asociación colectiva y hay otro punto sobre el cual a mí me gustaría preguntar pero ya por el límite de tiempo creo que no va a ser no vamos a tener tiempo pero esperaría tener respuestas por escrito aquí lo esencial no es tanto que los Estados suscriban instrumentos internacionales en donde se diga que respetan y garantizan los derechos fundamentales o los derechos de los trabajadores aquí lo importante es que hayan mecanismos de protección en caso de que realmente esos derechos no sean respetados por los Estados aquí lo fundamental son los mecanismos de protección en los ordenamientos internos entonces quisiera preguntar en Chile cómo funciona el control constitucional que ejerce el tribunal constitucional en relación con estas leyes o cómo ha funcionado en relación con estas leyes que tienen elementos que acá se denuncia que son propios de una época histórica superada entonces cómo ha funcionado el control constitucional si efectivamente el tribunal constitucional ha eliminado de la legislación aquellas leyes que establezcan obstáculos irrazonables al derecho a la negociación colectiva y en segundo lugar en los casos en que son los empleadores los que atentan contra el derecho a la asociación sindical en una empresa qué mecanismos de protección judicial tienen los trabajadores y cómo ha funcionado ese sistema de protección en Chile entonces me gustaría tener respuesta pero dada la complejidad de los dos puntos y el grado de especialización que se nos proporcione dentro de un término razonable muchas gracias damos cinco minutos a los peticionarios sabemos que no no alcanzará para todo lo que quieran decir pero por lo menos lo que consideren más importante responder no solo concluyendo los peticionarios solicitan respetuosamente que la comisión considere la adopción de las siguientes medidas para remediar las violaciones que ocurren en Chile uno organizar una visita conjunta de la comisión y OIT en loco a Chile incluyendo la oportunidad para que los trabajadores y sus organizaciones de entes de muño dos con la OIT elaborar una revisión de la normativa chilena sobre libertad sindical y asesorar al gobierno de Chile con respecto a sus obligaciones de proteger el derecho a la libertad sindical o de asociación incluso a través de la promoción y aprobación de proyectos legislativos el ejercicio de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo tres instar al gobierno de Chile a ratificar los instrumentos colectivos relativos al principio de libertad sindical de la OIT en especial el convenio 154 sobre fomento de la negociación colectiva así como el protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales protocolo de San Salvador 4 instar al gobierno de Chile que informe regularmente a la comisión sobre las medidas adoptadas para cumplir con los principios de la libertad sindical 5 incluir a la libertad de asociación en el contexto sindical como tema de los futuros informes de la comisión sobre derechos económicos sociales y culturales 6 desarrollar una coordinación sistemática con la OIT con el relator especial de la organización de Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y otras organizaciones pertinentes la relación de la vigilancia de la libertad sindical en Chile y en otras partes de las Américas 7 plantear la cuestión de las violaciones de los derechos de los trabajadores en Chile y en otras partes de las Américas con otros órganos de la OEA por ejemplo la conferencia interamericana de ministros de trabajo 8 finalmente aceptar los casos contenciosos relativos a violaciones de la libertad sindical y de la negociación colectiva que puede ser presentados a la comisión desde Chile gracias muchas gracias seremos muy breves señores comisionados se ha señalado por parte del gobierno de Chile en su exposición algún eventual incumplimiento la verdad es que ha quedado suficientemente clarificado que en relación al ajuste de a los estándares internacionales en materia laboral que han sido denunciados no ha existido incumplimiento se ha señalado de manera muy precisa por la comisionada señora Rosmaría Antoine al respecto que no ha habido justamente una respuesta a los puntos precisos establecidos por parte de estos peticionarios asimismo el señor comisionado señor Rodrigo Escobar ha señalado que los obstáculos deben ser razonables sin lo cual no pueden cumplir la función que permite justamente el ordenamiento internacional y si tratáramos de identificar cuáles son los obstáculos mayores los hemos suficientemente clarificado una sobre reglamentación la falta de titularidad en la tutela misma de la libertad sindical la existencia de un mecanismo como los reemplazos en la huelga además de otras situaciones que efectivamente perjudican muchísimo la negociación colectiva efectiva y en condiciones de igualdad con mecanismos igualadores que permiten efectivamente rectificar la simetría laboral que normalmente existe en este tipo de relaciones y por último solamente sabiendo que vamos a hacer una entrega en los tiempos precisos por escrito queremos señalar que la referencia a la posibilidad de un mecanismo de protección de orden constitucional es extremadamente difícil porque el mismo diseño y la génesis de la constitución política que existe en Chile data también de la propia dictadura militar de Augusto Pinochet y no ha tenido modificaciones en esta materia de tipo relevante teniendo además una serie de cerrojos de tipo judicial que impiden su propia automodificación tema suficientemente tratado en Chile y por último respecto de mecanismos de protección o de tutela legal solamente quiero señalar que el recurso por antonomasia digamos que es el recurso de protección en este caso una suerte de tutela de amparo de garantías constitucionales no se aplica expresamente al caso de la huelga Muchas gracias damos la palabra a los representantes del ilustre estado de Chile Muy buenas tardes quisiera ser muy breve también entendiendo que el tiempo es nuestro peor enemigo en primer término en relación a nuestra respuesta es bastante precisa respecto de cada uno de los puntos que se solicitó por la presentación hecha por las organizaciones por lo tanto en el documento entregado con fecha 17 de octubre nos hicimos cargo de cada uno de los artículos que eran cuestionados por los solicitantes por lo tanto en esta presentación lo que hemos hecho es tratar de hacer un resumen entendiendo que el tiempo es breve para dar una visión general de cuál es nuestra postura como gobierno respecto a la solicitud en relación a otros temas planteados la legislación chilena ha recibido dos grandes modificaciones una en el año 1991 y otra en el año 2001 que precisamente dice en relación con el reemplazo de trabajadores y con la posibilidad de constituir sindicatos con un menor número quiero decir que estas normas no son modificaciones superficiales sino que tienen por efecto precisamente regular de manera profunda lo relativo a las organizaciones sindicales aunque lamentablemente la del año 2001 no ha generado el efecto que se quería sino que precisamente ha perjudicado el rol de los sindicatos ya que ha menoscabado a las organizaciones sindicales produciendo en este momento una atomización de sindicatos en diversos rubros lo que sin duda ha sido perjudicial para el diálogo con las distintas organizaciones finalmente quisiera decir que el hecho de que existan normas digamos internacionales como señalamos en nuestra presentación cada una de las excepciones que nosotros en nuestra legislación hacemos respecto de estos derechos que efectivamente reconocemos tienen su amparo en alguna normativa internacional las excepciones al derecho a huelga tienen su amparo en los dictámenes o en las resoluciones adoptadas por la propia Organización Internacional del Trabajo el hecho de que las personas puedan negociar a través de grupos negociadores sin estar obligados a pertenecer a un sindicato y tienen su amparo en el protocolo de San Salvador el artículo 8 dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato pero como decía la negociación colectiva existe por lo tanto el Estado tiene que precaver que cada trabajador tenga el derecho a establecer los términos de su contratación la forma en que va a recibir uno u otro beneficio por lo tanto quisiera simplemente señalar que también estamos dispuestos a hacer llegar al comisionado Rodrigo Escobar Gil un informe con nuestra visión respecto de cuál es la intervención que tiene el Tribunal Constitucional y cuáles son los mecanismos de tutela de derechos que se encuentran establecidos en nuestra legislación muchas gracias muy bien quisiera terminar esta audiencia agradeciendo tanto a los peticionarios como a los representantes del Estado de Chile por la oportunidad de tener esta audiencia que nos permite identificar cómo va Chile en materia de libertad de asociación y de derechos laborales quiero decir también que para la comisión es siempre muy interesante ver de qué manera el impacto de los regímenes dictatoriales a pesar de los cambios políticos siempre dejan algunas huellas que necesitamos ir visibilizando no no tenemos la ocasión como para sacar conclusiones en este momento pero sí como para identificar el interés de ustedes de verificar hasta qué punto las leyes del tiempo de la dictadura todavía permanecen y perjudican a los derechos de los trabajadores al mismo tiempo no dudamos de la intención del gobierno de Chile de avanzar en todo lo que corresponde en su responsabilidad de garantizar todos estos derechos y poner a disposición ustedes escucharon a la relatora de la unidad de derechos económicos sociales y culturales y toda su expertise en la materia lo mismo el comisionado Escobar estamos a disposición toda la comisión para acompañar estos procesos tanto de la sociedad civil como del Estado muchísimas gracias y todo lo mejor para su lucha para su lucha 27 Música Gracias.